Estatuas, estatuas, no está sonando la música, estatuas, muy bien, vamos con otra música a ver cómo nos va con esta canción. Listo, vamos a pintar la música, eso es, vamos a pintar la música, listo tenemos, al mismo la música, eso, bailando, listo la música, pintamos, eso, aquí Juan también lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, eso es, vamos a pintar la música, eso es, vamos a pintar la música, eso, más rápido, eso, eso Tomás, muy bien, más despacio, eso, vamos a pintar la música, listo, vamos con otra estatua. ¡Estatuas, estatuas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!